Nada puede pararnos hoy Tú eres libre, entiéndelo Cruzado de brazos, nada mejorará Date cuenta que tienes el poder de transformar Criticar es fácil, pero de nada ayudará Es el momento de unir nuestros sueños De creer que todo esto se puede cambiar De no conformarse solo con lo que hay Así pienso yo, me quieres acompañar Hoy, 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 hoy Nada puede pararnos hoy Tú eres libre, entiéndelo Nada puede pararnos hoy Tú eres libre, entiéndelo Deja atrás todo lo que no te deja avanzar Lo que separa tus sueños de la realidad Deja de lado el miedo y todo lo demás Ya, 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 nada Nada puede pararnos hoy Tú eres libre, entiéndelo Nada puede pararnos hoy No, nada puede pararnos hoy No, nada puede pararnos hoy Nada puede pararnos hoy, no Nada puede pararnos hoy, no Nada puede pararnos hoy, no Nada puede pararnos hoy, no